Aquí con ustedes en Ecomedios, en AM1220, pero también en Ecomedios.com nos verán, además de escucharnos, y verán que tenemos una bella mujer en el estudio, colega, locutora, periodista, de una... bueno, ya, todos tenemos una larga trayectoria. Y yo decía periodista especializada porque, bueno, desde hace muchos años especializada en el tema de la cultura, con su explorador cultural, fuimos compañeros en Radio América, ¿no? ¿Cómo estás? Lorena Peberengo está con nosotros. Gracias, Carlos, por recibirme. Estoy feliz de estar acá. Bueno, ¿cuántos años estuvimos? En la década del 2000, ¿no? En el 2000, por lo menos, si no me equivoco, 7, 8 años. 7, 8 años. Vieron qué lindo habla, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, nos conocimos en realidad, estabas asesorando a alguna empresa, en algún momento, en algún banco, ¿no? Ahí creo que fue la primera... Trabajaba en la comunicación. En la comunicación. De un banco, sí, en tiempos que además conducía el noticiero de Bloomberg. Ajá. Cuando terminó el noticiero, desembarcamos en América con el programa de Economía y Finanzas. Claro. Y ahí fue, en América, que la radio me propone hacer un programa en la trasnoche para el público ABC1 y ahí pude desplegar todo lo que de verdad amaba, que era el escenario cultural, ¿no? Y la difusión de todas las actividades artísticas que yo abracé desde muy chiquita. Me dediqué a la comedia musical y en un momento dije, no, no voy a ser tan buena en esto. Hay que invertir mucho para formarse de verdad. Yo era bastante grande ya y me encantaba la investigación. Y ahí decidí estudiar comunicación y empezar a transitar el periodismo. Y hoy siento que desde algún lugar sigo haciendo lo que me gusta con la comedia musical porque hoy soy jurado de los premios del Teatro Musical, de los premios Hugo, ya como espectadora, ¿no? Pero desde algún lugar uno termina como atravesando esos espacios de regocijo y de tanto amor que por algún motivo uno dejó a un lado, vuelven. Así fue como di la vuelta. ¿El Explorador cuántos años tiene? Dieciséis. Dieciséis años en el aire. Desde América, después en... Espléndid. Espléndid. Y ahora en Radio Cultura, se llama dos. Dos años, bueno. Sí, ese fue el recorrido. Me gustaría un día tenerlo aquí en Ecomedios también, ¿eh? Cuanto quiera. A mí me encantaría venir. Se dio así el recorrido, ¿no? Sabés, por los cambios que se suceden a veces de horarios. Porque es un gran programa con alguien que, bueno, vive, digamos, durante toda la semana la cultura realmente en sus distintas expresiones. Porque, viste, hay algunos que tocan un poquito de oído, ¿no? Por el ánimo de crítica. Pero vos, Lorena, te dedicás a esto profundamente, ¿no? Siento que para honrar al artista o al invitado que viene, debo leer su libro, ver su muestra de arte, para poder de verdad conversar y escuchar, ¿no? Que se genere un verdadero intercambio. No preguntarle a un escritor, contame qué escribiste. Claro, leyendo la contratapa, por ahí, del libro, ¿no? Claro. A mí me resulta que es respetuoso, que es honrarlo, atravesar su obra desde algún lugar y conocerla, ¿no? Fue ahí que desde algún lugar también me empecé a dedicar a los chicos, ¿no? Sintiendo que no se los escuchaba y que no se los asumía como el presente. Viste que siempre surge esta frase de los chicos son el futuro, contemplemoslos. Y en realidad... Frase, frase. No es así, ¿no? Son nuestro presente cotidiano, ¿no? Y acompañarlos creo que es nuestra obligación y es el derecho que ellos tienen. Y ante todo escucharlos. Fíjate que el último informe de UNICEF de los últimos años habla de la poca escucha que los chicos sienten que tienen hoy por parte de los adultos y tiempo de calidad. Es otro de los aspectos que reclaman por parte de los adultos que los acompañan, ¿no? Sí, porque a veces uno ve adultos al lado de los chicos, pero con el celular, chateando, hablando. Sí, qué querés, callate, ¿no? No siempre es tiempo de calidad. Hoy más que nunca, ¿no? En la mesa familiar, esos pocos momentos que tienen los papás cuando llegan agotados de trabajar, de dedicarles un tiempo de escucha y que los chicos reclaman. Porque también que ellos se sumerjan en la tecnología hace que estén diciendo, bueno, vos no me escuchás, no puedo conversar con vos. Y faltan otros también, ¿no? Yo diría abuelos, tíos, que eran muy presentes en otros tiempos de nuestra sociedad, ¿no? Que por ahí cubrían los espacios que los papás por su trabajo no podían y que hoy están también ocupados mucho en lo suyo, ¿no? Y ahí está el desafío de armar la otra agenda, ¿no? Como adultos responsables. De obligarnos a, bueno, en la mesa no comemos con el celular, lo dejamos a un costado. De este fin de semana, un ratito con la abuela, con el tío también, de intercambio, ¿no? Si no lo generamos nosotros, es muy difícil que el chico con toda la agenda que de por sí tiene, lo pueda proponer. Y esta historia de los chicos con Lorena también viene compartida hace tiempo, porque cuando transitábamos las noches de Radio América, yo de lunes a viernes, y ella los viernes a la noche, madrugada de sábado con el Explorador Cultural, lo hacíamos con nuestros niños en la radio. Claro. Porque en esos tiempos teníamos a nuestros bebés que transitaban los pasillos de la radio mientras nosotros hacíamos el programa, ¿no? Sí, así era. Yo estaba con Alejandra, que obviamente, bueno, éramos los dos, teníamos que llevarlo, y vos con tu línea. Con Lara, que nació prácticamente en la radio. Lara, en la radio, claro. Sí, sí, así fue. Y bueno, a partir de ahí, los niños, y después el Colegio Musicum, que también nos juntó haciendo música con nuestros chicos, ¿no? Para la vida, como siempre decimos, ¿no? Y bueno, y esta especialización, además de periodista y locutora, es licenciada en Comunicación Audiovisual, ¿y estás haciendo ahora? Un posgrado en la Facultad de Arquitectura de la UBA, que se llama Niñez en el Centro. Es un seminario de especialización que está brindando la hija de Canela, Aldana Dualde, que de manera invisible, yo diría, aquí en Buenos Aires, porque si bien es la directora de contenidos de Paca Paca y ha hecho un trabajo formidable, no se conoce tanto lo que ella ha desplegado en el mundo, a partir de los documentales y programas para chicos, que hizo, produjo, ideó, y que siguen ganando premios. Y se le ocurrió formar gente especializada en la materia, porque nota que hay un vacío en los contenidos para los chicos. Junto a Ian Willenham, que es una persona que creó en Holanda una fundación que se llama Niñez en el Centro, que también ha ganado muchísimos premios y que se ocupa de ubicar al niño fuera de lo que es la opinión del adulto. Es decir, pensar en el contenido de la televisión de acuerdo a lo que el niño necesita. Y el otro día vimos un documental que es muy cortito y te lo cuento, que fue parte del trabajo, me pareció genial, el pasado sábado que ahí cursamos. Una maestra dice, dibujen lo que quieran, es un programa japonés. Los chicos empiezan a dibujar y un niño empieza a escribir con una tinta negra, con un marcador negro, toda la hoja. Toda, 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 pero de manera así apasionada. Termina de hacer su dibujo y pide otra hoja. Sus compañeros ya habían terminado, habían entregado el dibujo que habían hecho, se van al recreo. Este nene sigue dibujando todo negro la hoja. Dibuja, 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 como si le dijera 20 hojas. La maestra llama a la directora, preocupada por este niño, que solamente pedía hojas para seguir pintándolas de negro. Hasta que invitan a un médico a venir, porque estaban preocupados. Ya, imaginate que es un documental, pero desde la ficción, ¿no? Lo empiezan a observar, nadie le habla y el niño desesperado sigue dibujando, despliega como 20 hojas dibujadas de negro. Termina y pide que las desplieguen en el piso. La maestra arma un rompecabezas con cada una de esas hojas para ver qué había dibujado. Había dibujado una ballena negra. La maestra dijo, dibuja lo que quieras. Y el nene acató la consigna. Y fíjate cómo el adulto después lo condiciona con su mirada. Porque se empieza a preocupar por lo que ese chico dibujó. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Qué le pasa a este chico? Llama al médico, llama a la directora. A ese chico nada le pasaba. Había desplegado su imaginación. Y ahí te das cuenta cómo poco escuchamos y acompañamos a los chicos. En la libertad que finalmente les terminamos dando, queremos darles. Bueno, aquí nos acompaña, además de Lorena P. Berengo, este libro que pongo en cámara. Ahí está. Derechos en acción. Ahí están las cámaras de comedios.com. Lo tenemos en este momento. Derechos en acción, la igualdad, con CD e individual para pintar y borrar. Y allí, Carlos Gianni. Bueno, Gianni yo me lo recuerdo de los musicales. Él es el compositor de toda la obra de Hugo Midón. Todo lo de Hugo Midón, claro. Carlos Gianni, Lorena P. Berengo, Florencia Selkovich. Especialista en creatividad y psicóloga. Psicóloga, ya. Ilustraciones de Rodrigo Folgueira. Los derechos de los niños para grandes y chicos. Editado por Uranito. ¿Y cuál es el objetivo del libro? Porque veo textos, canciones, páginas en blanco para completar y dibujar y responder preguntas. ¿Apunta a qué del chico? ¿A qué etapa del chico? Mira, este libro nació hace casi cuatro años porque detectamos que no había libros para que los chicos pusieran en acción sus derechos. Sí, había mucha bibliografía que se asumía en el Día de los Derechos del Niño de la Convención Internacional. Ya se cumplieron 30 años y que los maestros en el aula siempre recordaban ese día. Pero cuando fui a buscar en bibliotecas durante casi un año qué material había para que los chicos de verdad entendieran lo que eran sus derechos, no lo encontré. Muy poco había. Entonces le propuse a Carlos Jenny, que había sido maestro de comedia musical, y a Florencia, que la conocía, armar un libro creativo. Y durante casi ocho meses empezamos a trabajar. Hicimos focus group con chicos una vez que lo escribimos. A ver qué les pasaba a los chicos con el material. Y el libro se transformó. Lo que queríamos éramos. Tomar todos los derechos del niño, pero básicamente el primero, que era la igualdad. El respeto por el otro. Detectando a la vez. Yo lo veía con mi hija en la escuela, que los chicos por ahí a veces se trataban mal, se ignoraban, no jugaban entre ellos. Y dije, ¿por qué no proponemos una multiplicidad de actividades donde los chicos de verdad vean que aceptando al otro tal cual es y respetándose se pueden llevar mejor? Y así fue que nació el libro. Que al mes de lanzarse empezó a recorrer escuelas. Que eso fue lo maravilloso que nos sucedió impensadamente. Trabajamos mucho en barrios vulnerables, contratados por el gobierno de la ciudad. Vimos un gran evento en la Usina del Arte. Estuvimos en la AMIA, en el Congreso de la Infancia en Cultura en Misiones. Yo fui a dar un taller a una escuela muy pobre en Jujuy. Y en cada espacio algo se transforma cuando hablas con los chicos de los derechos. Y empiezan a entender que deben respetarse para llevarse mejor. Así fue el nacimiento del libro y el recorrido que está teniendo ahora en Uruguay, en Colombia y en otros países. Yo sé que hay mucha gente que por ahí nos está escuchando. Está escuchando a Lorena y todo lo que vos nos estás contando respecto de los chicos. Y más allá de lo que hablamos de a veces del desinterés de los adultos en tiempo de calidad dedicado a los chicos. Mucha gente puede decir, pero hoy día a los chicos se les da un lugar central que en otros tiempos no se les daba. O una atención que por ahí algunos sienten que se les da en demasía. ¿Qué sentís con eso? Yo creo que los chicos de esta generación nacieron con mucha más conciencia de la diversidad, el cuidado del medio ambiente y la libertad sexual. Pero no así están tan centrados y acompañados y conocen muy bien lo que es respetar al otro. Y esto se manifiesta en lo que sucede en las escuelas, ¿no? Con el bullying que ha crecido por las redes sociales, que esa en lo personal es mi mayor preocupación. La cantidad de dispositivos que hay desplegados, que los padres desconocen, aplicaciones que los chicos bajan al teléfono donde pueden mandar anónimos y lastimar al otro. Porque no se animan a decirle lo que sienten o lo que les preocupa o les molesta del otro. Agreden de manera anónima. Hay un montón de aplicaciones que de verdad para mí son preocupantes y que la escuela ya no puede cobijar. Porque la escuela se hace responsable de lo que pasa en el aula y a la vez dice, si un chico no está sufriendo, no está llorando, no está siendo lastimado, yo no puedo intervenir. No puedo ocuparme de que en este aula hay dos que no se hablan y se lleven mejor. Hacen dinámicas de grupo en muchas escuelas. Pero eso no es suficiente. Creo que los chicos están muy solos en muchos casos. Esto no lo estamos viendo. No la están pasando bien ocho horas en la escuela. Porque no se está trabajando el respetar al otro en su integridad única y repetible. Y hay mucho por hacer. Hay una fundación volar que funciona en Chile, que es maravillosa, a partir de una niña adolescente que sufrió bullying. Y que lo que ha creado es generar líderes positivos dentro de la escuela. Estos chicos que son elegidos por el colegio porque han sufrido, los empoderan. Buscan a niños en los recreos que ven solos jugando, que no estén tan bien. Les preguntan qué les pasa y empiezan a trabajar los mismos chicos con sus compañeros. Y todo se transforma. Cuando el chico se transforma en líder positivo, algo se transforma. Yo creo que hay que trabajar desde ese lugar. Empezar a crear comunidad de influencers positivos. No de influencers que sean, digamos, observados por cómo visten, por cómo hablan. Sino porque de verdad se llevan bien con los demás. Y esto puede transformar una realidad que hoy en las escuelas es una preocupación para muchas. Creo que para la mayoría. El tema del bullying que se ha exacerbado por las redes sociales. Por el uso no responsable. O sea, los adultos, los argentinos en particular, si bien somos crisol de razas, hemos recibido a todos con amplitud, de espíritu, de hermandad. Digamos, también tenemos algunas formas de expresarnos que catalogan, que puntualizan sobre algunos. Con un sello que le ponemos a la gente. Con prejuicios. Con prejuicios y demás. Muy anclados. Vos entiendes que los chicos, bueno, tienen este, puede darse este nivel de agresividad por la influencia de las redes sociales, pero superan esa estructura de los adultos o tratan de corregir eso, digamos, desde el punto de vista del sello que le ponen a la gente. No nacen con un prejuicio per se. Claramente eso es lo interesante, ¿no? Hay un capital interesante para trabajar ahí, porque tienen mucho menos prejuicios que los que tuvimos nosotros por la educación que hemos tenido. Mucho más rígida. Pero a la vez viven en un hogar donde sí hay prejuicios. Entonces, si uno pudiera acompañar al chico en ese nacimiento que tiene mucho más sano, si se quiere, en este tiempo, sería genial. Pero al mismo tiempo creo que hay que trabajar mucho hoy, por esto que decimos, de las redes sociales, que no están ayudando en un gran sentido porque no se manejan responsablemente en acompañar a los chicos. Que el padre esté más cerca de lo que hace su hijo con la tecnología. Que trabaje esto de hay que respetar al otro, no mandar anónimos que puedan lastimar. Porque en esto los chicos sí están muy solos. Porque no tienen herramientas de verdad para detectar a cierta edad qué es lo que está bien y lo que está mal en una red social. Ahí es donde a mí me inquieta y donde siento que hay que poner el acento. Es que el adulto, sea un padre, un tío, un abuelo que esté al cuidado de un niño, lo pueda acompañar en ese sentido. Y respecto del modo de comunicar, vos que has transitado todos los medios, digamos, y que sos una mujer de radio desde hace muchos años, ¿te especializás en comunicación audiovisual? Porque hoy hay otra forma de comunicar, evidentemente. Hay otra forma de comunicar y los Países Bajos, debo decirte, son un ejemplo. Yo esto ahora lo estoy viendo en este posgrado. Me ha cambiado la mirada en ese sentido. Porque de verdad, yo hasta ahora lo que venía haciendo era desde la escritura con este libro y un segmento que tengo del explorador de los chicos en el programa de radio, vengo difundiendo toda la actividad artística y hablando mucho de la educación, ¿no? Que es lo que me interesa. Pero cuando surge este posgrado, dije, la verdad que me interesaría conocer qué se está haciendo en el mundo. Y estoy como maravillada. Porque por un lado tenemos los buenos ejemplos de Paca Paca, que hay muchos que han sido programas premiados, pero eso solo. Digo, en el mundo la televisión pública se ocupa de esto. Y la verdad que hay mucho por trabajar en contenidos para los chicos, poniendo a los chicos en el centro. Si la mirada intervencionista del adulto, que esto es lo que cambia el enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que el nene necesita? ¿Qué contenido el chico tiene que mirar? Porque tal vez podemos hablar de todo tipo de contenidos para chicos. Viste qué pasa con la literatura. Yo tengo escritores invitados a veces, a vos te debes pasar, que te dicen, yo de chico leía todo. No leía libros para chicos. Yo agarraba de la biblioteca libros prohibidos. Le pasaba a Kodama y a Borges, lo han contado ellos. Leían literatura que no era para ciudad. Sí, mínimamente un libro de aventuras que estaba al alcance de Mark Twain o cualquiera. Algunos complejos que por ahí no entendían en ese momento, pero que los invitaban a ingresar a un mundo maravilloso. Lo primero que me acuerdo es La isla del tesoro, Príncipe y Mendigo, por ejemplo. Claro, que has leído. Claro, que no eran estrictamente libros para niños, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, tampoco eran los libros de adultos, pero digamos, era para todo público, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces lo pienso también en materia de contenidos. El tema es cómo contamos ese contenido, cómo se los mostramos. Si nos ponemos en el lugar del niño, seguramente será mucho más fácil. Lo que pasa es que siempre está sesgado por la intervención del adulto. Eso es lo difícil, ¿no? Entonces lo interesante de esto que me está pasando a mí ahora con este posgrado es que estoy tratando de sumarme a un equipo de gente que se está interesando en formar en ese sentido, ¿no? En ubicar realmente a los chicos en el centro y tenerlos en el presente. No pensar siempre en los chicos y el futuro. Los chicos son hoy y hay que atenderlos en todo. Eso es lo que me parece que hay que trabajar. ¿Te pasa, Lorena? No sé, siento que cada vez que le mandan un libro a mis hijas, a mi hija sobre todo, que es la que está todavía en la etapa del secundario, y le pasaron en primario, ahora en el secundario. Cada vez que le mandan un libro siempre es de terror. Porque es un género que creció mucho entre los chicos. Y ¿sabes qué? No lo veo mal en este sentido. Pasa como con Harry Potter, que fue tan cuestionado, ¿recordás? Muchos chicos han empezado a leer por Harry Potter. Y esto es lo interesante. O ahora por el género terror. O por historietas. Muchísimos ingresaron al mundo de la literatura por las historietas. Y eso es lo genial. No importa el soporte, el modo en que ingresás. El tema es que los chicos empiecen a leer. Y que eso los invita después a leer otras cosas. Me encanta este movimiento de los influencers adolescentes, que yo lo conocí hace poco, que prologan libros para las editoriales. ¿Cuál es el trabajo? Ellos reciben libros de la editorial de manera gratuita y tienen el desafío de leer y escribir reseñas. Entonces leen, leen sin parar. Y se han transformado en referentes para muchos chicos. Porque armaron un Instagram, armaron un blog, y los chicos adolescentes los siguen para ver qué es lo que hay para leer, cuál es la novedad, por dónde va esa lectura. Y esto es genial. Esto en nuestra época no pasaba. Esto también lo permiten las redes, por eso hay que ver también lo positivo de las redes. Pero siempre hablar de la responsabilidad. En cuanto al género de terror, ¿qué decís? Vuelvo a eso. No es el que a mí más me convoca, ni el que yo le acerco a mi hija desde que chica. Sí, a mi hija no le convoca tampoco, y por eso dice siempre que me obliga a leer. Pero es un mercado que de verdad que creció mucho. Me obliga a leer siempre de esto. Ha crecido. Y yo digo, bienvenido, si estos formatos o géneros ingresan al universo de los chicos y les despiertan a ellos el interés por la lectura, que después por ahí va por otros caminos. El tema es empezar. Como pasa con la música que vos decías con nuestros hijos que empezaron en el coleín. Por ahí no era nuestro interés que fueran músicas, que tocaran un instrumento. Pero les dimos una herramienta para que despierten sus capacidades creativas. Que esto para mí es lo interesante. Hagan lo que hagan. No se especializaron en ningún instrumento en particular y no sé si van a ser músicos el resto de su vida ni se van a dedicar a eso. Pero tienen una formación, una estructura básica a la cual apelar en situaciones a veces complicadas. Exacto. Tanto lo artístico como el deporte, que para la etapa pre-adolescente-adolescente es fundamental. Un espacio de trabajo compartido, de entender lo que es trabajar en equipo, según el deporte que uno elija, de la responsabilidad. Todo esto para mí, para los chicos, es necesario. Lorena, un placer haberte tenido. Gracias por recibirme y por este espacio tan hermoso que tenés de conversación. Hermoso, no, hermoso. Lo celebro. Sí, no, hermoso tenerte. Vuelvo a mostrar el Derechos en Acción. ¿Dónde se puede conseguir? En todas las librerías. En todas las librerías. Sí. Derechos en Acción, La Igualdad, Carlos Gianni, Lorena Peberengo, Florencia Selcobics, Ilustraciones Rodrigo Folgueira. Y si la buscan a Lorena, bueno, en El Explorador Cultural, allí su espacio de radio. Allí estamos. Gracias. Gracias por venir. Siempre. Un beso grande.